Hey que tal amigos de youtube aquí con otro video de Metal Slug Defensive, esta cosa ya murió, no es cierto Otro video de Metal Slug Attack, yo tenía rato que no subía un video la verdad, pero pues decidí subirlo porque ya se presentó la ocasión De que como ven ya está disponible el evento de Jupiter King, eso es un poco slowpoke porque salió ayer Pero bueno aquí lo tenemos, el evento es muy 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 complicado la verdad, no en el sentido de derrotar a los enemigos Sino en el sentido de acabarlo, o sea está muy cabrón, o sea miren yo llevo jugando 5 horas o más, no lo sé Pero no llevo ni la mitad de los puntos, bueno, cabe aclarar que vamos a empezar de aquí normalmente Bueno voy a empezar desde un Jupiter King, luego voy a aumentar a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar al número 50 Que es el máximo de unidades, si ven que estoy diciendo mucho esto de bajar las cositas de cada de las opciones Es porque ya tiene como 2 veces que estoy intentando grabar y no se graba esta mierda porque se cierra la aplicación de grabar Entonces lo que ustedes van a ir subiendo de rango en los Jupiter King que van derrotando Y todo eso, van a ir obteniendo una serie de recompensas que aquí va a estar Por ejemplo van a ir obteniendo los puntos y todo eso, van a obtener unas medallas Y una cosa muy, este, como se le dice, como iba a decir, peculiar para algo así Son estas nuevas modalidades, esta nueva modalidad que agregaron de dar unas manivelas Por ejemplo esta que está acá, esta manivela te da un tiro gratis en el Jupiter King de medallas, no en el normal Este, si juntas 10 obviamente te puedes dar un lujo de 10 partidas gratis Me echo un traguito de limonada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno ya volvió Entonces pues se puede juntar hasta 20, o sea 2 tiros de 10 Y esta manivela dorada es lo mismo que la otra, solamente que del VIP crango O sea imagínense, demasiado chingón eso eh Aunque si se me hace un poquito ya aburrido Se me va a hacer un poquito aburrido que ya todos tengan sus unidades pro y la puta madre Pero bueno, aquí van a ir obteniendo recompensas según el puntaje O sea son 100 millones de puntos Y en lo que ustedes van a ir derrotando a Jupiter King y obteniendo puntos Van a obtener otro tipo de recompensas que es estas por derrotar a Jupiter King O sea el máximo son 20 mil Yo llevo 11 mil Así que no me falta mucho, así que bueno Luego les mostraré como va este pedo No me pregunten ya como tengo tantos MSP Porque o sea el evento te da un chingo de MSP Así que no voy a responder esa pregunta porque ustedes ya lo deben de saber Y bueno Esta madrid se calentó bien feo Llevo 6 horas jugando y esa madre no ha bajado de 999 puntos de ataque Vamos a darnos el lujo de gastar 10 de esas No lo quería gastar hasta obtener este de 20 de esas y 19 de las otras Porque me gasté una lo pendejo de las de VIP Y ya no voy a poder dar mi tiro de 10 Pero iba a gastar de 9 en 9 en 9 De una en una en una perdón Mierda me salí Pero bueno quería subir el video la verdad no sé Estoy como que muy ansioso Siento que este tiro va a ser muy bueno No sé por qué Con que me salgan 30 piezas de giro Estoy feliz la verdad Porque nada más me hacen falta 15 Por ejemplo acá Este pueden verlo Una partida por una manivela O 10 partidas por 10 manivelas Tengo 14 manivelas aquí lo dice Faltan 9 días restantes de eso Venga vamos a gastarnos 10 Chinguen su madre Venga 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 Ya le di Un buen tiro por favor Ay no ma Bueno No fue el mejor tiro Pero me dieron 80 piezas de morden O sea que chingón 10 de ese comandante Necesitaba 20 Ahora solo me falta 10 40 del gigante rebelde Me hacen falta 10 Si no me equivoco Para obtener la unidad Vamos a checar Creo que ya puedo hacer oro a morden Así es Ya lo puedo hacer oro No se escuchó Que triste Y donde está el gigante rebelde No le quería dar a eso Que estúpido No fue el mejor tiro Pero tampoco me fue tan mal Así que no me puedo estar quejando Digo hice oro a una unidad Y ya solamente me faltan 10 Pesas Así que no creo que haga Tanto esfuerzo En el battle De mensual Pero bueno Aquí pueden ver Que no tengo nada de suerte Con estas cosas Menos cuando grabo Pero ustedes querían ver Mi emoción Yo lo sé Así que espero que les haya gustado Este video La verdad Ya se van a venir otros Otros videos Sobre a mí Sobre a mí El evento Sobre de que lo termino Sobre Este Mejorando a otras unidades Y realmente espero que los esperen Que les guste el contenido Aunque ya no subo mucho Espero subirlo otra vez Seguido Pero es que No sé Ya me da mucha huevo a jugar Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!